Hola a todos como están, soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy les tengo la guía competitiva de Goku Super Saiyan Blue con Kaioken Así que prepárense y no olviden dejar su me gusta para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2 Y suscribirse activando la campanita para que te avisen en cuanto suba un video Y vamos a comenzar, realmente este es un personaje muy bueno pero tiene unos cuantos defectos Los cuales prefiero no decirles porque si les digo cual es el mayor defecto van a saber como derrotar a este Goku Ustedes averigüenlo, la guía es de como ganar no como vencer a Goku Super Saiyan Blue Entonces pues vamos allá, vamos a mostrarles primero esto Va a haber combates online por cierto para que vean como funciona en el online porque es una guía competitiva Les recomiendo mucho utilizar esta técnica Si no saben como se hace vayan con el viejito y busquen, yo no se como explicarles Vayan con el viejito, el les va a enseñar el Kaioshin del tiempo El Kaioshin de las generaciones pasadas Tenemos un Kamehameha normal, tenemos el combo completo Y el Kamehameha les estoy mostrando que no se puede combinar muy bien con los combos Es lo que quería enseñarles Si hay momentos, o sea de repente si vas a poder golpear con el Kamehameha Pero realmente no sería una técnica que yo utilizara Por ejemplo ahí le di, pero no siempre con el mismo combo como pueden ver No siempre da, miren, se da cuenta era el mismo combo y no siempre da Por lo tanto no es como que una de mis técnicas favoritas Posiblemente sea el escenario también Ok, tenemos otra técnica A ver, otra Pues la telestransportación ya la conocemos Simplemente te acerca al rival O pues si estás muy cerca apareces detrás de él Cada quien la utiliza si la quiere utilizar Yo realmente no la voy a utilizar en este gameplay Tenemos que otra técnica, pues la carga máxima Y tenemos el golpe de Super Dios Ahí está Es un golpe que, miren, por ejemplo ahí lo fallé Pero cuando vas de frente es muy fácil Haz uno o dos golpes y ya le puedes pegar Es muy sencillo pegar ese golpe Solo no lo hagan así como yo Tengo mucho tiempo sin jugar Así que si me equivoco en algunos botones Pues es por eso, porque no juego a diario como antes Pero, pues obviamente El que es bueno es bueno Y bueno, pues ahí está Así lo pueden combinar Otra cosa muy interesante es el combo infinito No olviden el combo infinito Es así No terminen el combo Quédense hasta ese gancho y sigan golpeando Practiquen el combo infinito Es muy importante que se lo sepan Porque los va a ayudar muchísimo Eso es para romper guardias Para que él esquive Porque muchas veces hay gente que se espera A que tú hagas una técnica Que pues se esquive Se esquive para no Para que no lo agarres desprevenido Bueno Para eso te sirve el combo infinito Ok Y aquí estoy combinando así a lo loco Realmente no es como de que Pues No es la gran cosa El Kamehameha Repito Y ahí en el codazo Es donde se debe de dar El rompe guardias Justo en el codazo Ahí Ok, no, 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 no Estoy equivocándome No, 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 no Aquí de Golpeen Bueno, no, no, no No expliqué, ¿no? Ya saben Vean la guía de Goku Super Saiyan Blue Es que no me acuerdo Esto ya está pregrabado Siempre pregrabo esto Porque es más fácil de comentar Justo en ese codazo Y luego así Y le damos Listo Realmente yo no recomendaría Usar la técnica del Super Saiyan Digo de la Kamehameha Contra la teletransportación Rompan la guardia Y mejor utilicen este Si le rompieron la guardia A alguien que tiene Mucha, mucha estamina Y lo dejaron hasta la Hasta las últimas Hasta que Lo obligaron Van a poder pegar Dos Kamehamehas Ahora Pues tenemos el Kaioken Que es muy hermoso Este Kaioken La verdad Puedes esquivar mucho Como pueden darse cuenta Aquí Prácticamente no me quitan Nada por esquivar Yo les recomendaría No, no sé Díganme mentiroso Si no Yo les recomendaría Solo usar una vez El Kaioken Si lo utilizan dos veces Es muy riesgoso Y pues es prácticamente Lo mismo Porque el Kaioken Dos veces Tiene estamina infinita Ok La recomendación Aquí sería Que cuando ya estés A punto de perder Toda tu estamina Que te quede Muy poquita estamina Ahí lo utilices Este O sea Cuando te quede Una barrita de estamina Nada más O que sientas Que se te va a acabar Ahí ¿Por qué? Porque este Goku Recupera muy poca estamina Cuando está transformado En Super Saiyajin Blue Digo En Super Saiyajin Kaioken Entonces Pues si van a tener El problema ahí Pero de momento Pueden ver Que quita muchísimo Quita obviamente Mucho más Y la estamina Aquí si es infinita Pero En la versión pasada Del Kaioken O sea La primera vez Que se transforman En el Kaioken Con este Goku Prácticamente la estamina Se baja muy Muy poquito Entonces Yo le recomendaría Luchar en el otro Super Saiyajin Ya que te quita Mucho menos vida Y ya que te quede Como un cuadrito De estamina Entonces Transformarte En la siguiente fase Pero Les repito Es muy riesgoso Es muy riesgoso Eso voy a tratar De enseñarles Aquí como derrotar A Goku Vamos allá Y ahorita Vamos a hacer Un par recomendaciones De cuando ya estemos Online Ok Vamos allá Y tratemos de Aniquilar a Kakaroto Aquí se me acomodó La cámara Porque quería hacer Eso ya Transformarme Directamente Y bueno Como pueden ver Vean cuando yo esquivo La cantidad de estamina Que pierdo Casi no es nada Bueno pues Es lo bonito De esa transformación Que puedes hacer Muchas cosas Y realmente Como pueden ver No te quitan Prácticamente Nada de estamina Si te rompen La guardia Pierdes la transformación Es algo Un detalle Que deben saber Un detalle soberbio Que si te Pues si te rompen La guardia Pierdes la estamina Vean Todas las veces Que he esquivado Y vean mi estamina No baja nada ¿Verdad? Y bueno Pues ahora si Vamos directamente Al combate online Que es lo que Ustedes están esperando Supongo Y bueno amigos Tenemos aquí El primer combate online Yo soy el anfitrión Y elegí esta misión Porque te permite Cargar la energía Ya que si eliges Como el torneo No vas a poder Aprovechar la transformación Yo te recomiendo Transformarte Desde cuando puedas Cuando tú quieras Cuando tú lo veas Conveniente Aquí vamos a enfrentarnos A esta persona Muchas veces Tengan cuidado Porque hay gente Vamos a este que utilizó A este que utilizó Su personaje personal Si amigos El personaje Su avatar Ok Este sabe cubrirse Sabe hacer la guardia Perfecta No me gusta Que me hagan la guardia Perfecta Así que hay que tener Un poco de cuidado Con él Ok Vamos allá Y es fuerte Debo decir Que este tipo Es fuerte Así que vamos a ver Aquí ya lo tenemos Ok Me equivoqué Ahí No Vieron como pudieron ver Hice Después del codazo Hice el rompeguardias Y ese fue mi error Entonces Pues ni modo Ok Aquí él ya se está Como que recuperando El rompeguardias Te va a bajar Estamina Así que Eso si te va a bajar Mucha estamina Cuando te hacen El rompeguardias Cuidado con los rompeguardias Vean ahí Me quiso hacer otra vez El rompeguardias Pues no papu Yo ya te tenía medido Ahí la estupidez Este tipo Ya perdió Amigos Ya perdió Aquí ya perdió Ya vi su derrota Y bueno Pues ni modo Le pegamos El combo completo Y luego Pues lo aniquilamos Con un Kamehameha Si sobrevive Le pego otro Y no hay problema Como pueden ver Es increíble La fuerza Es increíble Que puedas utilizar Muchas veces El teletransporte Es muy bueno El personaje Es muy bueno Realmente Me han estado pidiendo La guía De Vegeta Super Saiyajin Blue Y es prácticamente Imposible de hacer Porque Vegeta Super Saiyajin Blue Es extremadamente Débil No es un competitivo En serio No se puede hacer Un competitivo Con ese personaje Así que ya no me lo pidan Es muy Deben de hacerlo De nuevo Deben de meter Otra versión Que tenga Que sea mejor Porque en serio Es malísimo Ningún ataque De Vegeta Super Saiyajin Blue Es bueno Salvo El como se llama Pues el definitivo Pero el de Para poder hacer El definitivo Debes de romperle La guardia Al tipo Ah recuerdo Este combate Bueno Quiero aclarar Una pequeña cosa Aquí Yo ya les había Mencionado esto Yo cuando Voy a derrotar A alguien Cuando ya lo tengo Derrotado Generalmente juego Con esa persona Me hago el tonto O sea Nomás ando A lo loco Entonces Si notan Que hago Como que Alguna torpeza Es que nomás Estoy jugando O sea Estoy jugando Porque ya gané La batalla En este punto Yo ya estoy jugando Nada más ahí No se lo tomen Como parte de la guía Porque en esta parte Yo nada más Ya estoy nada más Así como que jugando Como cuando los osos Están jugando Con sus Pues presas Es lo que estoy jugando Y lo que me di cuenta Aquí Mientras estaba peleando Es que la estamina No se me recupera No se recupera La estamina Mientras estás así O no se recupera rápido Se recupera muy lento Y no interfiere Si estás pisando El suelo No Ok Bueno Pues ya ganamos Otra batalla Y vamos ahora Con la última Batalla del día Y viene a cargo De Vegeta También Pero Vegeta Super Saiyajin 4 Muchos Se han preguntado ¿Por qué nunca ven Un Vegeta Super Saiyajin Blue Dentro de lo competitivo? Porque en serio No es competitivo Vegeta Super Saiyajin Blue De hecho Te puede matar La máquina ¿No? O sea Batallas incluso Para ganarle a la máquina Cosa que Pues está muy raro ¿No? Batallar para derrotar A la máquina Si tú enfrentas A Vegeta Super Saiyajin Blue Y Contra un Goku Super Saiyajin Blue Es obvio El ganador En serio En el juego No en el juego Estoy hablando del juego No vayamos a crear Una pelea aquí De que No Vegeta Ahorita es más fuerte Que Goku En el anime Pues sí amigos Ojalá que Vegeta Fuera mucho más fuerte Me gustaría Que hicieran un personaje Muy bueno Pero de momento No lo veo No lo veo No lo veo Ni cerca Peor tantito No lo veo Ni cerca De que vayan a meter Un personaje Pues corregido ¿No? Porque es un total fracaso ¿Cómo puedes hacer Que uno de los antagonistas Más importantes Sea tan débil? Me parece horrible La verdad Me parece horrible Ahí está Y este ya perdió También Este ya perdió Amigos Y bueno Ahí yo nomás Pues ya lo aniquilé Creo No sé cómo demonios Sobrevivió Pero bueno Dije ya lo voy a derrotar Y aquí Estaba batallando Igual ya estaba perdido Él se estaba defendiendo Porque no tengo idea De por qué Ya estabas muerto No debiste haberte defendido Y bueno amigos Pues nos vemos Hasta luego Cuídense Y bye Suscríbete No debiste